Música 400 metros Respira bien chico, respira bien Dale, dale, dale Bueno, acá justamente viene caminando el profe Buen día, profe Sergio Robledo, ¿cómo le va? ¿Cómo empezamos la mañana hoy? La verdad que un hermoso sol de justicia Un hermoso día para realizar esta actividad deportiva Se te ve en la cara de los niños, que son felices corriendo El acompañamiento de los padres, los abuelos La verdad que realmente es muy lindo, muy satisfactorio Y nos espera un gran día para la categoría mayor igual Empezaron los más jovencitos, digamos los adolescentes A partir de qué añito 14, 15, 16 años Y ahí hacemos la cuenta regresiva Depende de la edad, la distancia que corren Bueno, para cerrar como frutilla el postre Los niños de dos años Es el presente y el futuro de lo que nos espera Bueno, esto no termina acá porque faltan los mayores adultos también Sí, los mayores corren 8 kilómetros Sí, ya están todos los organismos de seguridad Sí, el dispositivo ya está todo ya más que hablado Y sobre todo nos tocó un día sumamente hermoso La verdad que sí Que acompaña esta iniciativa Sí, bueno, gracias a Dios por eso Bueno, qué éxito y que sigamos disfrutando de esta actividad Bueno, esto nos comentaba el profesor Que está a cargo de esta actividad Realmente acá les vamos a mostrar toda la imagen Estamos a unos kilómetros del lugar También estamos disfrutando Es un hermoso día Un sábado espléndido Un sábado espléndido